Diversificación productiva y ampliando las cuencas frutales. Se trata del programa provincial citrícola que se viene desarrollando en diferentes municipios. En este caso estuvimos en San Javier, donde se realizó la entrega de plantines a productores. Recordamos que el programa se lanzó ya hace algún tiempo y se viene trabajando en diferentes comunas con limón, mandarina, naranja y pomelo. Vamos a conocer entonces este nuevo paso que da la provincia para seguir trabajando con esta producción. La idea de la jornada de hoy es seguir con lo que es el plan provincial de fortalecimiento del sector citrícola. Estamos entregando plantas cítricas del vivero y dentro del marco de este plan a diferentes productores de muchos municipios de la provincia. El plan lo que busca es fortalecer al sector citrícola, que viene bastante golpeado, que se pueda potenciar y se pueda trabajar dentro del empaque, dar mano de obra a los misioneros. En esta oportunidad estamos entregando más de 2.000 plantines de diversas variedades cítricas y sumado a todo el apoyo de todos los intendentes de los municipios para que esto, bueno, siga creciendo y las actividades sigan a largo plazo. La importancia de recibir estos plantines es que me va a ayudar mucho en la base económica, a mejorar mis plantaciones. Para nosotros es muy importante la plantación de frutas cítricas, tanto para el consumo como para la venta. Es la primera vez que estamos con estas plantaciones y vamos a plantar solos con la familia. Es algo muy lindo para nosotros, una nueva experiencia y muy importante.